¿Política? Bueno, puedo opinar que Mancera es un pendejo, que Donald Trump me la pela. Espera, ¿estás grabando? ¡Avísame! ¿Qué tal, gente querida de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video más para este hermoso canal de La Molleta. En esta nueva ocasión vamos a hablar de un buen tema que me llamó la atención. Sí, tal vez pasaron cuatro años después de ese video. ¡Se me lengua la traga! ¡Perdonen! Después de estas teorías. Pero, hoy vamos a hablar del fin del mundo. Ya llegaron el pequeño monito, el fin del mundo. Esta teoría que se sacó de que el mundo se iba a acabar en el 2000, 2006, 2012. Que según era por esto de los mayas, una premonición que se hizo maya de que según el mundo iba a acabarse. Y en el 2012 siempre no se acabó. Y ahora, que según científicos dicen que se va a acabar a partir del 2050 o a partir del 2030. Primeramente, ¿qué tendríamos que ver o que hablar del fin del mundo? Primeramente, de que hay gente que se lo cree. Hay gente que cree que se va a acabar en el 2000, luego que en el 2006, luego que en el 2002, o sea, y no. ¿Por qué parte que se acabamos de estar, o sea, en los años, así? Año 2000. ¿Y yo qué no he hecho mi testamento? Y ahora justamente se acaba el mundo en el 2012. O sea, 2006. Ok, aquí debe haber algo. Este, ¿te pasa algo? ¿Tienes algo? ¡Mi testamento! Y no sé, ¿qué heredar? ¿No ves que el mundo ya se va a acabar en el 2006? Ah, esta droga no la conozco. Ah, yo lo. Eh, ¿se supone que se supone que estás haciendo? Eh, no sé. Pero como el mundo se va a acabar, ya no importa, ¿o sí? ¿No te das cuenta de que lo que hiciste por creer que se iba a acabar en el mundo fue equivocado porque realmente no se va a acabar? ¿Por qué? Y después terminas así, arrepintiéndote. Ya, ya no sé qué hacer. Eh, ¿qué pedazos creen que tienes? Pues estoy mal. Robé un carro, violé a un chango, tengo sida, me borra la sífilis y después me drogué y acaso ya tengo de aurora y toda la propiedad que tengo que van a acabar en el mundo. Ya me van a acabar, güey. Así más o menos pasa. Terminas haciendo estupidez y media todo por tu impulso de creer que según va a pasar el fin del mundo. Aparte, también, ¿qué piensan las personas? O sea, ¿creen que vamos a estar con una cuanta regresiva? ¿Creen que vamos a pasar esperando el fin del mundo así? 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. No, así no pasará. O sea, no. Pero aparte, si quieren hablar con la mano, ¿dónde vamos a hacer esto? Si quisiéramos entrar nomás, tendríamos que hablar con quienes? Con los señores mayas. Noti Molleja presenta... Hablando con los mayas. Sean bienvenidos todos al Molleja Informe. En esta sección tendremos a los mayas y hablaremos con ellos acerca de la percepción del fin del mundo. Con ustedes, el señor maya. Gracias, Molleja, por invitarme. Sí, ahora cuéntenos, señor maya, ¿cómo es esta percepción que usted les predijeron que el fin del mundo estaría presente en el 2000? Luego en el 2006, luego en el 2012, o sea, cambian flechas continuamente, ¿cómo es esto? Uga, básicamente, nosotros, flujera, tener, té, esto, terminar, cal... O sea, prácticamente es porque les dio hueva terminar el calendario. Exactamente. Entonces, ¿podría decirse que el fin del mundo solo podría ser una patraña para asustarnos o algo así? LOL. Así creería uno que nos contestarían realmente. Ahora que estamos con esto, hay teorías aparte del fin del mundo de cómo se acabaría. Una pequeña lista de cuatro teorías que podrían ser o no ser acertadas sobre cómo se acabaría el mundo. Vamos con la primera. Es un apocalipsis zombie. Hay quienes piensan que el mundo se acabaría con un virus que infecte la ciudad, que convirtiera a todos en caníbales de carne humana. Pítanlo, apítanlo, que sería padre, o sea, hasta ustedes saben que sería padre estar en un apocalipsis zombie, o sea, ¿a quién no le gustaría ser uno de los sobrevivientes, luchar por su vida y estar matando a zombies, a muertos vivientes? O sea, tú sentirías que te vieras así. Están cerca, están cerca, ¿qué haremos, hermano? En la búsqueda de otra, uno de los sobrevivientes a que atacarse. Pero, ¿quién crees que sea? Así que escapa. Escapa ahora. Deja de ir. Jamás, no. Yo he hecho la decisión tuya. Tengo que hacerlo. ¡Escapen ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahora! Únicamente es lo que yo tendría que hacer, ¿no? Pero, como soy un hijo de... Un hijo de su mamá que le vale, y que solamente piensan, sí, yo haría esto. ¡Me están acercando! ¡¿Qué haremos?! Es sacrificarse. ¡Pero quiero! ¡¿Tú sacrificarás?! ¡Suéltame! ¡Tienen zombies! ¡¿Qué haremos?! ¡¿Qué haremos?! Esto va a tener más emociones, ¿no? ¡¿Verdad?! Sí. Este... No estoy tan cuerdo que digamos. ¡¿Qué haremos?! ¡¿Qué haremos?! ¡¿Qué haremos?! ¡¿Qué haremos?! ¡¿Qué haremos?! Una invasión alienígena, sí, sé que está agratillado. Pero sí, hay quienes piensan que sí cavará el mundo con seres de este planeta venido y desinvadir. O sea piensan que va a ser más o menos ¿Escuchas eso? Se están acercando Es el fin No pierdas la calma Tenemos que planearnos Tenemos que quedarnos aquí Así es Si queremos salir de esta casa Estamos seguros Nada más no hagas ningún ruido Si no quieres que nos descubran Así nos traemos Algunos fenómenos naturales O sea ya hay quienes más piensan que el mundo Se puede acabar ya sea por un temblor Un terremoto o algún Tornado, tsunami, lo que sea Que se pueda acabar por algún Alguna causa natural puede ser ¿No? O sea imagínate que el mundo acabe Por ejemplo por un terremoto Y prácticamente estamos así ¿Qué está pasando? Está temblando Dios, era cierto la percepción El fin del mundo se cerca Se está acercando un tsunami Todos preparados Rápido 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 Vayan rápido Todos a los Rápido Todos Todos a los refugios Y salen aquí Hasta aquí el video del día de hoy No olviden darle like Suscribirse Si nos vemos Suscribirse Si no olviden suscribirse A mi canal Dale like Y nos vemos la próxima semana Perdónen que el video haya sido Hasta aquí Me ha tardado Cuídense mucho Chao No olviden dar la próxima semana ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.